Hierros Plasencia, empresa del grupo Hierros Díaz con amplia experiencia en fontanería, saneamientos, climatización y riegos. Contamos con las marcas punteras en el sector, como Roca, Jinten, Domusa y LG, entre otras. A su disposición en la Avenida del Ambroz, junto a la estación de trenes. Hierros Díaz, empresa perteneciente al grupo Hierros Díaz, dedicada al sector metalúrgico. Almacén de hierro, vigas, perfiles, tubos y todo tipo de material férrico para la construcción. Además, compra-venta de metales y chatarra. No duden en visitarnos, nos encontrará en la Avenida Martín Palomino, número 28. Apartamento turístico Rincón del Salvador. En plena zona monumental de Plasencia, a tres minutos de la Plaza Mayor, les espera un acogedor apartamento turístico con capacidad para dos personas, más cama suplitoria, totalmente climatizado. Dos cuartos de baño, salón, cocina completamente equipada y un acogedor dormitorio con vistas a la Iglesia del Salvador. Les recibimos con una completa propuesta de actividades turísticas para realizar en la zona, además de contar en las cercanías con restaurantes y bares donde disfrutar de la gastronomía extremeña. Aparcamiento público gratuito y con zona azul. Apartamento turístico Rincón del Salvador. Plasencia y su historia le esperan. Visítenos. 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 El Grupo Hierros Díaz ahora también desguace. Centro autorizado para tramitación de bajas de vehículos, tasación y venta de recambios de segunda mano para turismo. Con grandes profesionales del sector. Siempre con el mejor trato que les caracteriza. Tu desguace, Hierros Díaz. En Avenida Martín Palomino 15, frente a Hierros Díaz. Bueno señores, seguimos con ustedes para retransmitirles este interesante en cuanto a este segundo tiempo. En este caso a favor, retransmitiendo los dos equipos, Sporting, Placentino contra de Juárez Velasco y Solano. Ahora, como es evidente, como es lógico, han cambiado de portería tanto una escuadra como otra. El equipo blanquillo de Juárez Velasco y Solano que viste de blanco. En la parte superior de nuestra cámara y en la parte más cercana, en la parte izquierda, tenemos a la escuadra. Equipo de Sporting, Placentino. Marino, Marino que la puede pegar, Marino que sigue, Marino que la pega. Ha estado a punto de sorprender al contrario. Tenía a Tommy fuera de marca, pero es un hombre que tiene buena pegada y ha probado. Así conseguía ese chicharrito que podía adelantar a su equipo. Se incorporan de nuevo, ahora han sido Chiqui por un lado, Marino por otro, Tommy por otro, Vidal, casi un equipo nuevo, Julio y Claudio. Sin embargo, el portero sigue estando, la araña negra, sigue estando Morales con, en este caso, defendiendo su portería. Tommy que ha recuperado, juega con Chiqui, Chiqui abre la banda, toca con la gacela, como se le ha puesto la gacela. Ahí está Marino, Marino que la trata de tapar, la esconde un poquito. Vidal juega a casa con Claudio, Claudio abre el campo con Julio, desjuace, Velasco y Solano. Ahí le tienen a uno de sus propietarios, Julio que se quiere ir, ha entrado en falta por parte del equipo contrario, una falta sancionada. En el que bien se le ha puesto a Julio, y Julio que la puede pegar, y Julio que ha estado a punto de sorprenderla. Tommy que estaba solo para ponerla, Chiqui rápidamente con astucia ha tratado de sorprender y ha estado a punto de conseguirlo. Abre el campo, qué bien, el jugador número 16, José Manuel. José Manuel, que la ha colgado hacia arriba, pues bien, como ha estado a punto, micha del jugador número 14 por parte de Sporting Placentino. De sorprender, en este caso, a Morales no lo ha conseguido, que ha tapado perfectamente ese balón. Otra vez la pone, va jugando Marino, Marino que se está como convirtiendo quizás en el jugador más peligroso por parte de desjuace, Velasco y Solano. En este caso, Julio, Julio que sigue, Julio la pega dentro, que bien busca a Marino, Marino que la echa al suelo, tratara de irse, la pone de cara con Vidal. Vidal la templa, Vidal que sigue, juega en corto con Claudio, Claudio la mete dentro. Ahí está Tommy, como ha metido la cabeza y ha estado a punto de sorprender, no lo ha conseguido. Al meta contrario, el balón se va a saque de banda, perdón, saque de puerta a favor de Sporting Placentino. Hoy, en principio, creemos que solo ha habido una posible sorpresa en los resultados, de momento, en la Liga de Fútbol 7, mayores de 35 años. En casa ha sido la victoria por parte de Araplaza que ha ganado al actual líder, Marino que va, echa al suelo, tratara de irse, se la pide Chiqui, se la pone de cara a su compañero. No lo consigue, tapa de nuevo, el balón se le va afuera, ha tratado de taparla, saque de banda, saque de banda a favor de Sporting Placentino. Busca hacia arriba, corta Vidal, la echa al suelo Alberto, Alberto que juega, Julio que ha robado la cartera, Tommy que sigue, Tommy que la pone de cara. Qué bien con Julio, Julio que se mantiene en perfecto estado, Marino se da la vuelta, lo piensa, sí, qué bien. Ahora sí, con Chiqui, Chiqui la toca, Julio de nuevo, no ha entregado bien, José, José que la roba la cartera, ahí tenemos a Micha, Micha es un chaval rápido, Micha que trataba de irse. Chiqui ha tapado y el balón se le ha vuelto a recuperar, en este caso su compañero de equipo, Vidal, Vidal con Marino, Marino con Julio que se la podía haber puesto, no se la pone, ahí sí, con Tommy, Tommy, Tommy con Julio. Ahora está llegando bien, desguace, Chiqui que recorta, Chiqui que sigue, Chiqui que la vuelve a pisar, se la pide aquí en este caso Vidal, Vidal la mete adentro, no acierta en este caso, el balón se le va, saque de banda, por muy poquito pero se le va. Ahora juega en corto Sporting, Sporting juega a casa, abre con él, con José Manuel, la pone en corto, ahí está como jugador número 10 Alberto, Alberto, Julio de nuevo que recupera, Marino que está en el centro del campo, Jaime que pelea, la pone de cara, comencemos la jugada, toque, toque, ahora es Julio, Julio que tiene velocidad, la vuelve a poner con Claudio. Y estamos diciendo que esta media, maratón, no, placentina, maratón, no media, y qué bien Tomás, con esa astucia que tiene, uno se la ha puesto y Tommy acaba de conseguir el segundo tanto para su equipo y el segundo tanto en su casillero, siempre está ahí con la caña puesta, es un hombre con experiencia y que balón que le llega, balón que aprovecha dos tantos a uno, en este caso se adelanta en el marcador de Juárez Velasco y Solano contra Sporting placentino. Le han quedado suelto y a este hombre si se la ponen, la enchufa posiblemente, porque es un hombre con experiencia y que no en vano fue pichiche durante muchos años en la liga de fútbol 11 y en esta liga también de fútbol, siete mayores de 35 años, hace ya algunas jornadas de ellos, pero no ha perdido su olfato de gol. Ahí está Marino, Marino que la pone a la banda, que viene Tomás que quiere llegar, Tomás que llega, ha tapado perfectamente, vemos a este Tomás como si fuera un chavalín, recordando sus tiempos buenos, hasta corre la banda y todo, juega en corto con Claudio, Claudio la mete dentro, ha tratado de sorprender al meta, contrario, no lo ha conseguido y el balón se le ha ido a saque de puerta, saque de puerta a favor de Sporting placentino. Vamos a ver, Barraven, no, Plata Televisión, Desguace, Velasco y Solano, damos de baja su vehículo, tramitamos sus papeles, recogemos y vendemos todo tipo de piezas de segunda mano, piezas del automóvil en Desguace, Velasco y Solano, en Plasencia. External Informática, venga a disfrutar con una empresa con grandes profesionales informáticos al alcance de todos ustedes en Plasencia, External Informática. Muy cerca de la Puerta del Sol Placentina, Avenida Santa Elena, 16, external, Kevin se lo ha puesto ahora, José que llega, José que la pone, otra vez de cara, qué bien, qué bonito, cómo lo ha salvado. Ahí tenemos a la araña, cómo, qué rapidez, dice, qué reflejo sigue teniendo este chaval, que yo le considero un chavalán que tenga sus añitos, pero que se mantiene en perfecto estado. Otro balón que ha tapado perfectamente Morales y ha conseguido evitar con seguridad el segundo tanto del equipo contrario. Ahí está Vidal, Vidal que juega con Chiqui, Chiqui que se da la vuelta, la juega de cara con Julio, Julio abre campo, de nuevo a Claudio a su cierre, Claudio que siempre ahora es el último, Tomás, Tomás que la echará al suelo, que trata de irse, otra vez Chiqui, Chiqui que pisa, juega con Vidal, Vidal, Vidal de nuevo en este caso a Claudio, no arriesga, Claudio que la pone de cara con Marino, Marino que se puede ir, Marino que la pega, qué buena señores, qué bonito, vaya palo, había sobrepasado en este caso al meta contrario y el balón, el palo ha repelido ese pelotazo y se ha ido a saque, a saque de banda, en este caso a favor de Sporting Placentino. Alberto vuelta, le dicen, Alberto que no pierde, José Manuel que también, otra vez Alberto, roba la cartera a Chiqui, el balón se va a saque de banda, saque de banda a favor del equipo azulón de Sporting Placentino. La mete dentro, Chiqui que corta el balón, balón otra vez a banda, de nuevo juega Alberto de cara, que la puede pegar, que la puede que pegar y que la pega, pero que la pega muy elevado, el balón se le ha ido muy por encima del travesaño de la portería defendida por Morales. Pista Jardín, el nido, venga a disfrutar con nosotros en los próximos carnavales en Pista Jardín, el nido, un baile para el disfrute y un montón de regalos para los niños también, baile infantil en Pista Jardín, el nido, en los próximos carnavales, Placentino. Otra vez Jaime, Jaime que recupera, Jaime que se da la vuelta, Jaime que sigue, la pone con Alberto, Alberto que se va, no lo consigue, roba de nuevo otra vez a casa con el jugador número 5, en este caso Estevez, Estevez que juega con Nacho, Nacho quería buscar a Jaime, no lo consigue, el árbitro da para el partido, ha sido sancionado con falta, falta con tarjeta que le saque en este caso a Chiqui, esa entrada quizás a destiempo que se ha producido en el centro del campo, dos, tres metros del área del centro del campo de la coronación hoy, un montón de público, a consecuencia también tanto del partido que les estamos retransmitiendo, como de este maratón, la centina del cross de atletas populares, ahí está José, José que la quiere meter, si llega el balón hasta Jaime, Jaime que se da la vuelta, Claudio que le roba la cartera, se la quitan de encima, Nacho al suelo, se quiere ir, ahí está Alberto, Alberto que sigue, Tomás que tapa, Alberto que sigue, Kevin Seidon no lo consigue, si yo creo que ha rozado sobre un jugador contrario el balón, se ha ido a córner, cierto córner a favor, en este caso de Sporting Placentino, va a ser sacado córner por el jugador número 16, José Manuel, José Manuel, busca el primer palo, se la quita encima Chiqui, ahí está Esteves, Esteves que de nuevo buscará, templo al balón, ahí ha evitado que el balón se vaya a saque de banda, la mete dentro, como dice, solo, solo, tapa el balón Julio, el balón se va a saque de banda, porque el mismo Cancervero se lo estaba indicando a su compañero, hoy decimos que con la maratón Placentina, mucho público en el Parque de la Coronación, siguiendo esta maratón, que ya lleva varios años celebrándose, que poco a poco se está haciendo una maratón, una maratón con fuerza, media maratón me está indicando, cierto, me he equivocado, es media maratón la que se celebra, la maratón Placentina, no me equivoco, son 21 kilómetros, no, no quisiera equivocarme, 21 kilómetros en este caso en la media maratón, de los atletas populares Placentinos, que cada año arrastra mayor número de participantes, y que este año se está celebrando de nuevo también en el parque, la salida en este caso de la media maratón, tienen unos buenos preparativos, en un sitio espléndido, como no puede ser de otra forma, en el Parque de la Coronación, muy cerca, muy cerca no, a las puertas del Parque de los Pinos. Seguimos con nuestro partido, se va el balón a saque de banda, saque de banda, en este caso a favor del equipo Blanquillo, que de momento va ganando el partido con el resultado de dos tantos a uno, por parte de Juan de Velázquez Solano, Tomás, Tomás que se la pone de cara a Vidal, ahí tenemos dos hombres veteranos, Vidal con Claudio, Claudio sigue tocando, libre de marca, ahora con Chiqui, Chiqui, ¿qué piensa? Abre de nuevo, con Claudio, Claudio que la toca con Vidal, Vidal juega con Tomás, Tomás que quiere irse, Tomás que quiere irse, se la tapa, no lo consigue, el balón se va hacia arriba, ahí ha recuperado el jugador número 16, José Manuel, la sigue poniendo, Chiqui la echa al suelo, Marino que la toca de cara, ahora parece que están templando, mejor en este caso el equipo Blanquillo, sigue muy parado, están buscando cada uno sus ocasiones, ahí le busca Tomás, que está solito, que recibe, Tomás que quiere irse, Tomás que se va, Tomás que la puede pegar, Tomás que sí con Julio, 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 quiere irse, tapa, ha estado Nacho muy rápido, Julio que ha querido irse, no lo consigue Nacho que tapa, Julio que recupera, han chocado Nenú de nuevo, el balón que se la quita de encima, en este caso el contragolpe roba la cartera y tranquiliza de nuevo en las postrimerías el jugador por parte de Julio que se va, Julio que se va, no lo consigue, el balón se le va a saque de banda, era mucho, un balón muy largo quizás para él, el balón se ha ido a saque de banda a favor del equipo del Sporting Placentino, otra vez, ahí se va, jugador número uno, diez Alberto, Julio que recupera, Julio que la pone de cara con Marino, Marino tres contra cuatro, ahora sí ha querido sorprender al meta contrario, ha golpeado el balón sobre un contrario, y el balón se ha ido a saque de córner, córner a favor del equipo blanquillo, ahí tenemos al amigo Juan Borrallo que está disfrutando ahora de un partidito al sol, bien el colegiado, uno de nuestros colegiados, tanto él como Germán que ya han tenido sus partidos, José es el otro, busca Chiqui y la mete dentro, Chiqui la mete dentro, tan dentro lo ha querido meter que el balón se ha ido a saque de banda, saque de banda a favor del equipo azulón, ahí está como la pone, que bien Tomás, Tomás otra vez, Tomás otra vez, se quiere ir, ha metido la punterita, ha tapado el cancerbero y ha salvado ese tercer tanto que va a haber sido el tercero, un hat-trick del amigo Tommy, Tommy que la echa al suelo, Tommy que se quiere ir, Tommy que se da la vuelta, Tommy que lo consigue, que no sigue con Julio, otra vez Tommy, como se han entendido ahora, no se ha podido escapar, se le han cortado el balón y ahora contragolpe del Sporting Placentino, ahí está como Alberto, Alberto que busca, quería buscar en profundidad a Jaime, no lo consigue, Claudio que corta, Chiqui que recupera, Chiqui que gana metro, Chiqui con Tomás, Tomás de cara, ahí sí, van tomando posiciones, Claudio, Claudio otra vez, buscaba a Tomás, no se lo ha puesto, si a Julio, Julio con Marino, Marino, otra vez, Marino que la pierde, recupera Sporting, contragolpe, ahí está Alberto, Alberto que se la pone otra vez, que bien ha llegado, en este caso, la gacela, cómo ha llegado y cómo ha rematado ese balón que le caía, según venía del cielo, ha sido José, el que ha intentado sorprender José Eugenio, pero no lo ha conseguido porque el balón le ha salido flojito, Claudio de nuevo, Marino, Marino con Chiqui, Chiqui con Marino, no se entiende, a esta vez que recorta, Pedro, Pedro que bien ahora le han puesto, el nuevo jugador número 10, Alberto, Alberto con Nacho, Nacho que se puede ir, Nacho que la pega, que buena mano ha metido, Morales de nuevo, que bien veo a este muchacho, uno de los buenos porteros de segunda división, un hombre que se mantiene en perfecto estado y que tiene siempre unas buenas actuaciones, en este caso a favor de su equipo. Corner, banda, banda, el Sporting se dispone a ejecutarla, el Sporting busca en corto con Alberto, Alberto que remata, la tapa Chiqui, Chiqui que sí quiere ir con Juan, Juan que la recupera, está solo, aguanta un poquito, aguanta, sí, ahora tiene a Marino, quería buscar a Marino en velocidad, pero Marino no lo ha visto así, no acompañando a su compañero, Tito, Tito que sigue, Tito se para un poquito, templa, se quiere ir, no lo consigue, juega en corto con su compañero, abre a la banda, otra vez, ahora está chuchando en este caso al centro del campo Chiqui, Chiqui que ha recuperado, Chiqui con Juan, Juan que la mete, Marino solo, Marino solo, que bien, ha colocado, ha cabeceado hacia abajo, ha picado el balón y ha conseguido el tercer tanto para su equipo, un tanto de bonita ejecución, ese balón que le ha colgado, creemos que ha sido, en este caso, Juan a toque de Chiqui y que Marino con astucia ha conseguido cabecear y meter el tercer tanto para su equipo. Y seguimos ahora, por aquí, otra vez, balón que llega a la posición, a las manos de Morales, Morales busca balón en profundidad, ahí está Pedro, Pedro que cabecea, Juan que se pelea por el balón, que bien se le ha puesto a Chiqui, Pedro que llega, Chiqui que choca, ahora Montero, ha golpeado hacia arriba, pero muy atento Javi, ha interceptado ese contragolpe del equipo contrario, Tito, Tito que templa, juega con Alberto, Alberto que piensa un poquito la jugada, abre la banda con José Ignacio, José Ignacio que toca en corto con el jugador número 5, Pedro Estevez, Pedro, templa un poquito, piensa la jugada, busca hacia arriba, malete en profundidad, corta la defensa del equipo blanquillo, que bien botero, ahora la ha echado al suelo, ha habido cambios de nuevo en este caso, acá Miguel que se ha incorporado también, Miguel que sigue hacia arriba, ahora es Carlos, también se ha incorporado, con el jugador número... Claudio, Claudio que toca, Miguel que sigue, como se ha ido, chaval, que bien que rapidez, otra mano, que buenas actuaciones, nos está premiando en este caso Morales, ha tenido ya cuatro buenas intervenciones, que han salvado posiblemente a su equipo, de llevar dos o tres goles más en contra. Ahí tenemos como Nacho la pone de cara, Nacho que juega con Alberto, Alberto de nuevo con José Ignacio, Eugenio, perdón, Eugenio, José que toca en corto, abre la banda, se quiere ir Alberto, ha sido sanción don Falta, Falta por el colegiado del encuentro, hoy tenemos un ambiente espléndido, señores, con esta media maratón placentina, Plasencia a tope, como hay un montón de corredores que ya han terminado la media maratón, que están dándose un paseo, en este caso por la, por el parque de la coronación, están yendo a los aseos públicos o a los vestuarios, evidentemente, y Plasencia hoy puede presumir de tener un buen ambiente deportivo, ahí está, la pone de cara, la remata, y qué bien, cómo ha tapado de nuevo, señores Morales, qué bonita intervención, vaya manos que mete este hombre, este hombre qué reflejos tiene, le aplaude su equipo, acaba de salvar de nuevo de otro tanto a su equipo. Otra vez la pone de cara, quiere llegar Tito, la tapa es Juan, Juan que toca en corto, ahí está, se quiere ir, la mete en velocidad con Montero, Montero que se la apuesta a Juan, pero Tito muy rápido que llega, Tito con Javi, Javi que toca en corto, ahí está con Tito, Tito que quiere jugar, Tito que juega, abre campo de nuevo, Esteves, Esteves que gana metros, Esteves que sube, abre a la banda, juega con José, José que quería irse, no lo consigue, ha sido interceptado por un contrario, ahí tenemos Alberto, Alberto que la toca en corto con Nacho, Nacho que se la apuesta a José, José que bien, y qué pena, ha estado a punto de sorprender al meta contrario, un rebote que ha golpeado, y que el balón se ha colgado por encima del travesaño de la portería defendida por Morales. Una tarde, un día espléndido señores, el que disfrutamos hoy en el campo de la coronación, un bonito día, con ambiente deportivo, con ambiente festivo, como no podía ser de otra forma, tanto por el fútbol que disfrutamos y que retransmitimos para todos ustedes, como por esta media maratón placentina, que todos los años ya se viene celebrando, en unas fechas aproximadas, siempre quizás 29, 30, 31, el último fin de semana de enero, en Plasencia, una gran participación de atletas. Vamos a seguir, ahí tenemos a Pedro, Pedro que la pone de cara con José, José, pelea por el balón, sigue estando ahí Alberto, Alberto que da la vuelta, todos los balones están pasando últimamente por Alberto, Jaime que quiere irse, Jaime que lo quiere ir, le tapan, Claudio que tapa, va Jaime que pelea, Carlos que tapa y el balón se va a saque de banda, saque de banda a favor del equipo Blanquillo. Pista Jardín en Nido, recuerden señores, vamos a tener baile de carnavales para todos ustedes, en este caso el próximo fin de semana en Pista Jardín en Nido, hay también una serie de regalos y de obsequios para los chicos participantes en el desfile de carnaval placentino, que confiemos que poco a poco vuelva a acoger ese esplendor que tuvo durante muchos años, ahora parece que ha buscado el segundo palo, ha cabeceado, que bien ha tapado el portero perfectamente, y en este caso los empresarios placentinos están dinamizando este carnaval con una participación económica por parte del ayuntamiento placentino, algo que me parece ideal, espléndido, yo soy uno de los placentinos que quieren que ese carnaval se vuelva a recuperar, y por eso en este caso os felicito tanto a los empresarios placentinos como al ayuntamiento placentino para que vuelva a subvencionar y ayudar, y esos carnavales que fueron importantísimos hace algunos años en presencia vuelvan a recuperar ese esplendor que se merecen, una fiesta que muchos placentinos deseamos recuperar. Ahí está, como Montero, Montero que se la pone, quería buscar con Julio, Julio no, roba a José, José que la pone en corto, juega con Nacho, otra vez José, ahí toca al centro del campo, juega con Esteve, Esteve sigue ganando metros, aguanta un poquito, toca en corto con Tito, Tito abre a la banda, quiere jugar con Jaime, Jaime que llega, es un chaval rápido, tiene buenas piernas, no en manos un hombre de altura, y ha conseguido desbaratar la jugada Claudio, Claudio con Montero, Montero que se quiere ir, Montero que aguanta, se la pone ahí a Juan, Juan que sí, Juan que bonito, hasta la punta de sorprender, Javi ha tapado todo el hueco, pues la mejor opción quizás podría haber sido irse por la banda en velocidad y haber rematado a puerta vacía, pero no lo ha conseguido porque Javi ha tapado perfectamente esa incursión del delantero, Tito que gana metros, a la banda que juega, ahí le tenemos con Micha, Micha, Micha que lo veo un poquito, como más flojillo en otras ocasiones, es un hombre más peligroso, parece que ha rebotado, en velocidad se iba, ha ido partidos, que ha hecho unos buenos partidos, ha conseguido varios tantos para su equipo, hoy no está fino, ahí está José, José y Eugenio, que la roban, Juan que templa, Juan que la pone de cara, ahí está con Montero, Montero con Juan, que sigue, Julio se la pide, ahí no, tenía que haberla pegado posiblemente, no lo ha hecho así, el balón se le ha ido a saque de puerta, vamos, vamos, dice Javi, a Tito, Tito, un jugador también rápido, la toca en corto, todos los balones habitualmente pasan por Alberto, del centro del campo, otra vez ahora Esteves, Esteves con José, José que sigue, José que la puede pegar, José que la templa, ha cortado el balón, y el balón se ha ido a saque de banda, saque de banda a favor, de Casa Rural, Villacáparra, que juega en corto, se la pone Apartamento Turístico, Rincón de El Salvador, él la juega en corto con Hierro Díaz, Hierro Díaz se la pasa a Hierro Plasencia, él hace un pase largo hacia Dejuáce, Velasco y Solano, Dejuáce, Velasco y Solano, se la roba, Hierro Díaz, Hierro Díaz se la pasa externa a la informática, contra golpes de Restaurante Gredos, que la pone en manos a pista Jardín Nido, este se la templa, y comienza la jugada con Empresa de Construcción, en reformas y con impermeabilizaciones, sigue Claudio, que juega con Julio, Julio tiene toda la banda para él, que se puede venir, la toca en corto, con Montero, Montero que sigue, Montero que prueba, Montero que la mete, y qué bien, cómo lo ha conseguido, la ha pegado dura y seca, y acaba de conseguir en este caso, otro tanto para su equipo, vamos a coger el bolígrafo que le tenemos por aquí, ha sorprendido en este caso a Javier Valor, le ha botado mal, y se le ha pasado por encima, en este caso, de las manos, es un tanto que Montero, con picardía, acaba de conseguir, el cuarto tanto para su equipo, buenas, Dejuáce parece que se escapa, dos goles marcados por Tomás, uno por Marino, y otro por Montero, y por parte del Sporting, un tanto que han marcado por Jaime, ahora empiezan las rotaciones, suponemos, por parte del equipo Blanquillo, en este caso, a consecuencia de que el resultado les va favoreciendo por cuatro tantos a uno, suponemos que empezarán exactamente, bueno, siempre se rotan estos equipos, tanto unos como otros, cuando hay jugadores, vienen todos a jugar, que es lo lógico, se tenga más añitos o menos, más kilos o menos, lo propio y lo acertado es repartir el tiempo de juego entre los jugadores que vienen a disfrutar de ese encuentro, Juan que se puede ir al contragolpe, Juan que es rápido, Juan que se quiere ir, va uno contra dos, aguanta, aguántale, Marino, Marino que se la pone, Marino sí, qué bien se la ha puesto, y ahora Marino, y ahora Marino, ha querido irse de él, qué ocasión más bonita ha perdido, ha diblado al portero, se le ha quedado el balón un poquito retrasado, y Javi, muy atento, se ha hecho con el balón, ha podido ser el quinto tanto, en velocidad tanto Marino como Juan, son dos hombres rápidos, como una pegada, y pueden sorprender en este caso a la defensa contraria. Hemos dicho que hoy, domingo, retrasmitiremos este partido interesante a las 19.30, siete y media de la tarde, como decía él, como siempre, yo quizás le aconsejaría a mi amigo José Luis, y si puede ser un poquito antes, porque el Madrid juega a las 8.30, estoy consultando con nuestro cámara, si fuera a las 6.30 posiblemente podemos verlo los jugadores mejor, y de esa forma daría tiempo a ver este interesante encuentro, y después a continuación, algunos que vamos a ir a ver al Madrid desde el Estadio Santiago Berrabeu, podemos saludarles, voy a ir como comentarista especial de Vía Plata Televisión, me han mandado como ya un hombre casi experto, y desde allí intentaremos tomar esa visión del partido del Real Madrid, que hoy se enfrenta a las 20.30, en este caso, al Real Club Deportivo Español, Kevin se va Marino, Kevin se va Marino, ahora sí, ahora le ha vuelto a tapar, estaba Juan solo, y Javi acaba de salvar una bonita intervención del cáncerbero, que acaba de salvar otro tanto en su portería. Dice Montero, quieto, quieto, que quiere sacar el córner, está con el Carlos, la mete dentro, ha cabeceado el balón, que se va, en este caso ha rematado por parte de Marino, y se ha ido un poquito alto por encima del travesaño. Decimos que hoy, al final, José Luis, sí o no, pregunto, venga, se deja aconsejar por mí, vamos a poner a retransmisión hoy el partido a las 18.30, seis y media de la tarde, ya que no tenemos otros partidos importantes, Barcelona y Atlético de Madrid, saben ustedes que disputaron su partido, partido muy disputado, muy intenso, en el cual motivó, empezó marcando el Atlético de Madrid, un gol bonito, se le sorprendió, el Barça, con su efectividad, siguió ahí, metió sus dos chicharritos, después hubo dos expulsiones, en este caso, por parte del Atlético de Madrid, pienso que es justificada, fueron unas muy aparatosas, iba a la rodilla de un jugador contrario, roja directa y las otras fueron por dos amarillas, eso motivó que, en este caso, el equipo del Barça tuviera facilidad, tuvieran más jugadores, y de todas formas, según me comentan nuestros enviados especiales, el Atlético de Madrid estuvo fino, defendió la situación, y al final terminó el resultado con el resultado de dos tantos a uno a favor. Del Barça, que se escapa, de momento, en la clasificación, creemos que le saca ya, le adelanta al Atlético de Madrid, y se pone a cuatro puntos, y un partido menos, en este caso, por encima del Real Madrid, y por parte del Atlético de Madrid, creo que a un punto, bueno, no, son tres puntos, tenía uno de diferencia, quizás sean dos puntos, en cabeza de la clasificación, con un partido menos. Bueno, se pone en muy buena disposición el Barça, de volver a repetir ese campeonato de liga, aunque la liga es muy larga, no podemos decir nunca, de este Paz no me veré, o este, que bien se ha ido, Marino, Marino que rápido, le acompaña Juan, y por la otra parte, Carlos, Juan que se la pone, Carlos que sí, se la pone de cara, sí, llega, que bien ha rematado, pero estaba ya muy escorado, a la parte izquierda, y el portero ha atrapado perfectamente, Chiqui que llega, Chiqui que se la pone de cara, que bien, ahí está Carlos, Carlos con Chiqui, Carlos que la pone, ha querido sorprender a José, Chiqui ha atrapado, otra vez Miguel, Miguel que no llega, Miguel que sigue, a echar suelo, si quiere dar la vuelta, sí, se la da, lo consigue, abre, abre, ahí está Juan, que llegará, sí, sigue llegando, ahora está escuchando, rematar sobre la portería, está Patito, Chiqui que recupera, juega a casa de nuevo, comenzamos la jugada, Claudio, Claudio en corto con Chiqui, Chiqui en este caso, con Miguel, Miguel que gana metros, Miguel que la pone de cara, con Juan, Juan a Miguel, Miguel que se mete hasta adentro, Miguel que lo mete, que bien, vaya mano que ha metido ahora mismo, en este caso Javi, y ha salvado posiblemente, el quinto tanto del equipo blanquillo, bueno ahí tenemos a TJ, ¿cómo va eso TJ? un chaval que se nos está recuperando poquito a poco, que viene a ver a sus jugadores, a su equipo, me parece que creo que ha sido esa operación de menisco, que ya tenía que operarse, hace tiempo que lo estaba demandando, y que nos acerque por aquí, ¿qué tal? TJ.com, ya vamos para arriba, ¿no? ¿Va la cosa bien? Venga, ¿qué tiempo te han dicho? ¿no sabes? Mejor por ahí, ¿ha sido menisco al final o qué? Bueno, pues suerte, los dos, poco ya le dejaste de los años, ¿no? ¿Te han hecho un buen recambio o qué? Venga, estamos animando, pues suerte y a recuperarse, a TJ, que se nos ha operado, uno de los jugadores, después de Velasco y Solano, y que ha disfrutado en este caso, y han operado y está recuperando, está convalesciente, pero eso no quita que no venga a ver a su equipo, como él siempre ha estado disfrutando del equipo, y acompañando ahora que no puede jugar. Juega en corto, Sporting Placentino, coordinación de su jugador número 5, Estevez, Estevez juega con José Manuel, José Manuel quería buscar a Alberto, no lo consigue, le roba la cartera, ha sido sancionado en falta, falta por parte de, ahí tenemos, ha sido Carlos, Chiqui, Chiqui, Carlos, con Marino, Marino que la echa al suelo, la pone de cara con Chiqui, Chiqui, Miguel le está viendo muy adelantado, le vemos a Miguel, está jugando de carrillero, Marino que se da la vuelta, lo va a intentar, otra vez de cara con Chiqui, Chiqui con Carlos, Carlos, Carlos que se va, qué bien, la pone, juega con su portero, otra vez Morales, va quedando menos tiempo, el partido está a punto ya, de concluir, van quedando pocos minutos, Morales que la pone en corto, la entrega mal, Carlos que se la quita de encima, Tito que la pone, qué pena, ha podido conseguir premio esta jugada, un balón, que han entregado mal, no se han entendido, el defensa y el portero, desde Juan de Velasco y Solano, le ha quedado muerto, y Tito, un chaval atento, hasta de a punto de conseguir, el segundo tanto para su equipo, la pone de cara, Chiqui con Miguel, Miguel con Chiqui, ahí está Claudio, pelean por el balón, y la vida da por concluido, en este caso, el partido, con el resultado de, Sporting Placentino, uno, gol marcado por Jaime, y después hace Velasco y Solano, cuatro, goles marcados, dos por Tomás, uno por Marino, y uno por Montero, ha sido Tomás, Tomi, Tomi, Tomi no se entera, quería llamarle, así se anima a charlar un rato con nosotros, voy a ir a ver si viene, eh, y Los Ángel, anez para siempre, Vamos con nosotros a Pedro Esteves y a Tomás García, para que no nos equivoquemos. Enhorabuena a Tomás por ese resultado. Cuatro tantos a uno. Buen partido también, Pedro, ¿no? Un disfrutado, ¿verdad? Pues sí, lo único que hay que felicitar al equipo contrario. Han jugado bastante mejor que nosotros, han movido muy bien el balón y solo queda felicitarles. Cuando se pierde y es por méritos del rival, creo que hay que hacer lo que hay que hacer y felicitarlos nada más. Tomás, ese es el fato de gol, dos chicharritos. ¿No has perdido esos golitos que tuve en tiempo yo que le conozco a Sio Pichiche durante bastantes años, no? Las ocasiones que vienen se aprovechan. Hombre, de eso se trata, ¿no? Cuando jugamos adelante, pues aportamos lo que podemos. Nada más ha habido que empujar casi el balón, entonces es mérito también del equipo que este equipo... Muy bien de jugadas, he visto al bien de gente, he visto cinco cambios casi, ¿no? Sí. Hasta los lesionados estaban aquí, TJ, que les deseamos una pronta recuperación también. ¿Del Río también está tocado? También, Del Río está lesionado. Juan, que está jugando, está lesionado, que no podía dormir ni andar. Pero bueno, pero ha hecho lo que ha podido. Hombre, no sé, aquí que cada uno aportamos lo que podemos ya, porque ya es que realmente es lo que nos queda. Yo también quiero felicitar también al Sporting, porque ha hecho un buen partido. Hasta la última hora no se ha abierto el partido tampoco. Hemos estado ahí, oye, luchando ahí. Y sobre todo la deportividad, que es lo más importante en estos casos, que ha sido un partido que no había ningún problema, no había ningún lesionado y de eso se trata. Pedro, un poquito justo hoy en el Sporting, cuando habéis empezado con un jugador menos, ¿han llegado después los chicos? ¿Estaban fuera? Pues sí, el problema que tenemos en nuestro equipo es que la mayoría de los jugadores son de fuera. Vienen de lejos, vienen de las urdes, tiros franqueados, acebos, y hay algunas veces que les cuesta. Hay otra partida que es de baño, y bueno, y aunque, y ese es el problema. Luego hoy también ha habido el problemilla de, problema ninguno, pero que bueno, que está lo de fuera. Luego de la media maratón, los aparcamientos alrededor, estaban todos ocupados, y se han tenido que ir a aparcar más lejos, y entonces, pues bueno, como siempre venimos con la hora un poco justa, pues de ahí es de donde hemos empezado. Al final habéis tenido tres cambios, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso es importante porque, quieras o no, se notan en segundos tiempos, sobre todo los cambios, ¿no? Los años ya los vamos cumpliendo años todos. Todos vamos cumpliendo años, y efectivamente la forma física ya no es la misma que hace unos años, y bueno, hay que ir dosificándose, pero bueno, lo importante, es echar el rato, he jugado un buen rato, hemos jugado con unos amigos, no ha habido lesiones, y ahora las cañas con limón o sin limón, lo que sea. Tomás, yo he visto, ha habido, no sé si coincidiréis conmigo, aparte que ha habido buenas actuaciones por parte de los dos porteros, sin embargo, Morales hoy ha sido más decisivo, ha tenido tres buenas intervenciones, que han sido tres goles que ha salvado. Morales siempre, Morales siempre, es el 50% del equipo atrás, tenemos una seguridad con él ahí, que no lo tenemos, no lo tenemos, si él no viene, desde luego, y siempre aporta muchísimo a este equipo, claro, natural, porque nos hacen muchas ocasiones. ¿Has perdido dos o tres balones, verdad, Pedro, que el portero suyo ha salvado, que posiblemente os hubierais metido en el partido más fácilmente? Pues sí, la verdad que sí, pero es que también juegan, los porteros también juegan y hay que contar con ellos, a mí en concreto me ha sacado un par de ellas abajo, ha pegado al poste, muy difíciles de coger, pero las ha cogido y hay que felicitarlo porque es un gran portero, además no solo es hoy, los años que llevamos jugando contra él siempre nos hace un partidazo y siempre nos saca unas cuantas, pero bueno, felicitarle, para eso está, hay que jugar y ya está. Es cierto, saca mucho valor, es un jugador con mucha experiencia, tiene muchos y buenos reflejos, ¿verdad, Tommy? Pues nada, esta tarde les invitamos y os invitamos a todos a las 6.30 de la tarde, 18.30, para que sí podamos después ver el partito del Madrid, yo voy a ver el partido del Madrid desde el Bernabéu para disfrutar con mi equipo, exactamente, enhorabuena por ese resultado, por ese partido y hasta la próxima, chavales. Saludos cordiales y volvemos a estar con todos ustedes la próxima semana. Un abrazo. YERROS PLASENCIA YERROS DÍAZ Apartamento turístico Rincón del Salvador En plena zona monumental de Plasencia, a tres minutos de la Plaza Mayor, les espera un acogedor apartamento turístico con capacidad para dos personas, más cama suplitoria, totalmente climatizado. Dos cuartos de baño, salón, Cocina completamente equipada y un acogedor dormitorio con vistas a la Iglesia del Salvador. Les recibimos con una completa propuesta de actividades turísticas para realizar en la zona, además de contar en las cercanías con restaurantes y bares donde disfrutar de la gastronomía extremeña. Aparcamiento público gratuito y con zona azul, apartamento turístico Rincón del Salvador. Plasencia y su historia le esperan. Visítenos. Música 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 El Grupo Hierros Díaz, ahora también desguace. Música Centro autorizado para tramitación de bajas de vehículos, tasación y venta de recambios de segunda mano para turismo. Música 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 Con grandes profesionales del sector, siempre con el mejor trato que les caracteriza. Música Tu desguace Hierros Díaz En Avenida Martín Palomino XV, frente a Hierros Díaz Música